¡Saturnina! La encontró Y es que para el amor No hay barreras Yo no la abandoné Aunque me diga mala madre No soy mala madre Yo siempre estoy pensando en ti Tú estás en mi corazón ¿Dónde que te veo? Quisiera encontrarte Quisiera conocerla Yo como sé abrazarla ¿Qué tanto puede soportar El corazón de una madre Antes de desistir En la búsqueda Incansable Por encontrar a su hija ¿Qué pasa Cuando te arrancan Un pedazo de tu vida? ¿Cuando te arrebatan El fruto de tu vientre? A David Nostas Le llegó una mañana Por la web del Busca Personas Esta increíble carta En la que una mujer Llamada Maite Guillén Le pedía ayuda Entre frías líneas Encontrar a la mujer Que según ella La había abandonado Hace 34 años Ahora vengo acompañado El equipo de Panamericana Televisión Justamente estamos trabajando El caso de una señora Que fue siendo buscada Por su hija Hace 30 años Que no se ve La señora nos contó Su historia Y bueno Fue separada De su hija Cuando había Muy pequeña Ajá Así que a raíz de eso Queremos hacer posible Que se vuelvan a ver Me parece que ya Hemos llegado a la casa De la señora Saturnina Quien se ha sido buscada Por su hija Vamos a ver si tenemos suerte Usted es de Puno ¿Verdad? Sí Esa es una cosita suya Si o sea Unas cositas ¿Ah sí? Yo sé que es de Puno Usted Allá ¿No? Sí ¿De qué parte es de Puno? Yo soy de Higlave Más allá De Higlave Más allá Sé también Que vivió un tiempo En Arequipa ¿No? Usted vivió en Arequipa Un tiempo A ver ¿Cómo me llamo yo? Usted se llama A ver Saturnina Paxi Fernández ¿Estoy mal? Sí Alguien no me diga Que algo que me trae No, no, no Imagínate ¿Qué puede traer Más la noticia buena? Mucha tristeza De por medio Alguien que me está traiendo Ya estoy mal Son muchos años Muchos años Yo trato de buscarla Pero no puedo encontrar Como no sé Leyendo No escribir Me trata de buscar Muchos años A ir justo Recordando Mi Conmigo Mi Conmigo Conmigo Mi pastilla No puede Saturnina Paxi Fernández Tiene 53 años De edad Pero desde hace 34 El remordimiento Y los recuerdos La han matado Un poco Ella vive En un asentamiento Humano De Canto Grande En San Juan De Lurigancho Pero su alma Y su mente Se quedaron Hace mucho En Arequipa Lugar donde También perdió Un trozo De su vida Sangre de su sangre Y carne De su carne La niña La niña que alumbró Nos dice Luego de que Fuera víctima De una violación En los 13 años De los 13 años Me vino Para Arequipa O sea No escapando Me vino ¿Cómo tuviste? ¿Cómo se hizo embarazada? Tuve mi hija Una violación Bueno pues Violaron Como te vuelvo a decir No lo sabía escribir No me ir Entonces Si la señora Me preguntó De quién era Entonces yo le dije Esto es tu hijo Es tu hijo La señora Totalmente Trataron Negar Trataron Tapar Todo Es aquí Donde empieza A trabajar En una casa Como empleada Del hogar Efectivamente Como cuenta Saturnina Quien la violó Habría sido Percy El hijo mayor De su patrona Ahí Empezó su calvario Pues luego De dar a luz Le habían Arrebatado A su bebé Le quitaron Después de ahí Me dijo Ya no Ya no quieres Ya no No trabajes acá Ya Ya de Búsquete Trabajo Otro sitio Ya no tuviste Más hijos De su familia No lo tuve Ya Lo único Es encontrar De su hija Decidida A buscar Una vez más A su hija Saturnina Con toda su nobleza Y cargada De esperanza Se enrumba Por enésima vez Hacia Arequipa Pero ahora No va sola El dominical De Panamericana Y David Nostas Vamos con ella Sé que voy a encontrar Y ya llegamos Por fin Lo que no sabía Saturnina Es que Maitegui Yen Su hija No guarda Los mejores recuerdos De ella Alguien Le envenenó El corazón Con mentiras Y en este parque Donde se daría El primer encuentro Entre madre E hija Nada ocurrió Maite Nunca llegó Pero Saturnina No estaba dispuesta A quedarse Cruzada de brazos Y grupo en mano Decidió buscarla Puerta por puerta Finalmente Vimos con la casa De Yolanda Guillén La mujer Que según refiere Saturnina Le arrebató A su hija No obstante Dicen que Yolanda La crió Con su amor Bueno ustedes saben Porque la Maite Ha sido Este Adoptada En sí Por Por mi suegra Este Yolanda Carpudé Guillén Y Salomón Que Que ya no está vivo Ya murió Entonces ellos Adoptaron a la Maite Y al final Este Hasta vivimos con nosotros Hace más o menos Un mes Y medio Estuvo acá con nosotros Bueno su mamá Prácticamente la abandonó No la abandonó Si no la dejó A las A mi suegra Que era la que la tenía Ahí como criada Porque ella vino Me parece del Cusco Entonces la tuvo Como criada ahí Ella En algún momento Lo que me comenta Mi señora Es que le dijo A mi suegra Y a don Salomón De que yo He venido sin guagua Y me voy sin guagua O sea Es lo que le manifestó La mamá de la Maite A mi señora Y a mi suegra Entonces Y se las dejó La La ver Exactamente Se la contaron A Maite Ella cree que su mamá La ha abandonado Entonces Yo creo que si Le contaron a Maite De que O sea Era adoptada Realmente fue terrible ¿No? O sea A veces habrá sido A los Diecisiete Dieciocho Diecinueve Se entera Se entera Ella Que era adoptada Porque A veces Las conductas Las personas Obliga Que uno a veces Diga cosas Que no quiere decir ¿No? Gracias a estas confesiones Del señor Neira Comprendimos Que Maite Debía estar en medio De una encrucijada De sentimientos Por eso Quizás No contestaba Nuestras llamadas La hija Que buscaba A su madre Ahora no daba Señales de vida Entonces Su mejor amiga Se convirtió En nuestra Cómplice Me comuniqué Con Maite Y después Como que se ha chupado Como que Un poco Que de repente Tiene sentimientos Encontrados ¿Qué sabes tú De eso? Es un problema Un poco resentida Con su mamá Yo cuando la escucho Siempre hablas Con resentimiento Diciendo Su mamá Sí Pero si Que la quiere encontrar Sí Queremos que sea Nuestro cómplice ¿Ya? ¿Sabes que en esto Siempre hay cómplices? El encuentro Estaba muy cerca Por fin Maite se enteraría De la verdad De sus orígenes Saturnina Por su parte Aguardaba Impaciente Con el corazón En la mano Pues le recorrió Un escalofrío Al pensar Cómo la recibiría Su hija Era el momento Crucial Llegó Maite La hija Que por años Buscó también A su madre Por eso Le pusimos Un video Donde Saturnina Que cuenta Su verdad Y cómo Se separaron Ese video Te traje Como un testimonio Ahora la pregunta Entonces tú quisieras Ver a tu madre Sí Quisiera verla Quisiera conocerla Quisiera Hacerle muchas preguntas Tu madre Está aquí Alguien busca de ti Ella es Saturnina Taxi Y de María Teresa No sabía leer No sabía leer Y que me quedaba Esa es una de la familia No me han dicho nada Siempre la señora Yolanda Lo va a saber Y eso Lo tapó todo Para tapar No ir Y alzado No nadie sabe Oye ¿Por qué crees Que me despojaron? ¿Por qué? Porque es tu padre Es el calcio Que murió Antes no se quedó Él era tu padre Por eso que me despojaron Por eso que me despojaron Con mayor razón ¿Por qué crees Que no me han dicho A Dios? Me despojaron Por eso me violó Y la señora Yolanda Sabía Sabía que eso Cuando yo era de luz Acaso me miraba Me han tirado Como el perro Estaba tirado Sin saber Dónde ir Yo regresé ahí Siguía trabajando Para mí no era Todo o nada ¿Por qué me dijo La verdad? La señora Yolanda Ahora que sabes La verdad Y nunca te olvidó Yo siempre te busqué Para mí La gente me pregunta Señora ¿Por qué me tienes hijo? Yo tengo a mi hija Claro Tú no sabes tener hija Yo tengo a mi hija Siempre lo he dicho Siempre Nunca Y me daba nadie Yo te he juzgado Durante 33 años Tengo 34 Y de repente Te he juzgado mal Yo no soy quien Para juzgarte Sino Ahí el Ahí el Todopoderoso Se encarga de Hacernos pagar Todo lo mal Perdón Amor La dominical de Panamericana Presenten este gran reencuentro Y esperamos que Que sigan siendo felices por siempre Y aquí para adelante Que comiencen una nueva vida Gracias Qué mayor demostración de que ni el tiempo ni la distancia Pueden cortar aquel divino cordón umbilical Que une a la madre con el hijo Y que en este caso mantuvo unidas a Saturnina y a Maité Durante más de tres décadas Te decimos que ibas a encontrar a tu hija Sí, lo entero Sí, lo entero Pero es la más alta de emoción que es Falta de un patito salto Ahora, madre e hija empiezan una nueva vida En que se relatan historias y anécdotas del pasado En que lloran, ríen y sanan heridas Gracias a ustedes por ayudarnos Una vez más que Dios nos vendía Y Dios existe Sí, Dios existe Espléndida es nuestra labor periodística Cuando somos testigos de este tipo de alegrías Y sí, señor ¿Cómo no? La vida es bella Sobre el inmenso amor de esta madre Hizo que nunca claudicara En buscar a su hija A pesar de todas las trabas Que le pusieron estos 30 años Más de 30 años